Una oración sobre compartir, cuando lo quiero todo para mí. Señor Dios, ¿por qué me resulta tan difícil compartir? ¿Por qué lucho con renunciar a mis posesiones y entregarme a los demás? En el fondo de mi naturaleza está el deseo de obtener, no de dar. Cuando leo tu palabra, reconozco en mi corazón que este deseo de beneficio propio no es correcto. A menudo siento la convicción de compartir muchas cosas. Mis recursos, mi fe, mi amor, mi tiempo, mi talento, mi dinero y mis posesiones. En ocasiones he experimentado el placer de compartir con otros las bendiciones que me has dado. Señor, has compartido muchas de tus grandes riquezas conmigo. Me has bendecido con dones especiales. Incluso diste a tu hijo, Jesús, para pagar el precio por mis pecados. Qué generoso has sido conmigo. Te pido que me ayudes a eliminar las actitudes egoístas que me mantienen cerrado hacia los demás. Enséñame por tu generoso espíritu a vivir con manos abiertas. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Colosenses 1, 11, 12. Amén.